Estamos con Julio González, Secretario General de UOCRA Zárate, y con Ariel Puebla, Secretario Adjunto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los convocamos en realidad porque supimos que el jueves tuvieron una mala noticia para el gremio. Nos quieren contar un poco cuál es la situación. Sí, bueno, veníamos en alerta a partir de que se había tomado conocimiento de que habían llegado telegramas de preaviso a los compañeros que están sindicalizados por el gremio de Huecar, que son mensualizados y corresponde que un mes antes de la baja reciban ese telegrama de preaviso. Así que a partir de ahí estábamos en alerta pidiéndole una reunión al presidente del Nucleo Eléctrico, al ingeniero Marcelo Moroni, que se dio el día jueves pasado, la semana pasada. Donde nos manifestó cuál era la realidad inmediata de la obra, que era la baja en primer lugar de la obra que nosotros denominamos obras complementarias, que son obras que tienen que ver con la terminación de los proyectos de la trucha 2, donde quedaron obras inconclusas, que son obras importantes para el área nuclear, pero que hoy se encuentran desfinanciadas y debido a eso quedarían desde ese contrato una baja de 200 compañeros. Inmediatamente bajamos a la obra el día viernes, donde hicimos asamblea con los compañeros y manifestamos cuál era la realidad. Si bien no era una buena noticia, como se le dijo a los compañeros, pero preferimos manejarnos de esta manera, hablando cara a cara y mirándonos a los ojos de cuál es la realidad y a partir de ahí ver cómo salimos de esta encrucijada, cómo se revierte esta situación, que sabemos que depende pura y exclusivamente de una decisión política del gobierno de turno. Entre los trabajadores afiliados a Huecara y a la UOCRA, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando, en realidad es que el primero de julio quedaría un número de no menos de 800 compañeros en calidad desocupada. Son 650 de UOCRA y 143, 145 de Huecara. Y estos 800 se suman a una cantidad de despidos que ya hubo durante 2016, ¿cierto? Sí. En abril de 2016, por una decisión política también, se dieron de baja un número de 2.400 trabajadores, 1.780 eran de UOCRA, un número importante de Huecara, y después se completaba el número con los transportistas, gastronomía, maestranza y seguridad que también fueron afectados a esos despidos, que el impacto fue fuertísimo. Después, a través del diálogo, agotamos toda la distancia y se decidió en la Asamblea ir al conflicto directamente, a manifestarnos para que esto tomara estado público. Bueno, llegamos al Ministerio de Provincia y del Ministerio de Provincia al Ministerio de Nación con la recuperación de 900 puestos de trabajo, retomaron sus tareas de 900 compañeros. Pero, bueno, hoy estamos ante la pérdida de 650 puestos de esos 900 que se recuperaron allá en abril de 2016. En la zona de Zarate funcionan las centrales atómicas Atucha 1, Atucha 2, y se planeaba la construcción de Atucha 3, donde gran parte de estos compañeros estaban afectados a esa construcción. Claro. ¿Qué efecto tiene sobre los trabajadores que la obra esté paralizada? La realidad es que el impacto es un desastre en Zarate, Lima, alrededores, porque hoy estamos hablando de que en primera instancia, en abril, había compañeros que eran fraños y que algunos volvieron a su lugar de origen. Si bien quedó un remanente importante de compañeros en calidad de desocupado, que hasta acá no se ha recuperado, pero bien, como decís vos, está la central nuclear Atucha 1, Atucha 2, que ya está en marcha y hoy se encuentra en reparación, y el proyecto CAREN, que también es un proyecto importante, que ocupa un número importante de trabajadores, que donde también el día viernes, a través de una reunión con los directivos de CONEA, los comitentes de la obra, recibimos la noticia de que no se extendían los contratos, los contratos finalizan a fines de junio, y al no haber una extensión de contratos, también nos quedaría un número de 450 trabajadores, que ese hace el número de los 650. Si bien el CAREN no es una obra que se va a parar, porque tiene financiación, pero hay empresas que ya han ganado solicitación, como Techin y Tecna, pero todavía no han hecho pie en la obra, y eso va a ser que va a haber un impas dentro de la recuperación, y hasta acá tampoco hemos logrado hablar claramente con las empresas para saber si vamos a recuperar los 450 puestos de trabajo que se pierden en el proyecto CAREN, o un parcial de esa totalidad de compañeros. Ustedes tuvieron hoy, hace un ratito, una reunión con el subsecretario de energía nuclear, GADANO, ¿qué obtuvieron de esa reunión? Sí, las reuniones, creo que nosotros lo que pedimos es que lo de siempre, nosotros cuando a través de julio, nosotros avanzamos en las reuniones para que se destrabe más que nada lo que nosotros necesitamos que se realice y que le llegue a la gente el tema de las obras. Si no se realizan las obras, nuestros compañeros, si bien van a quedar, pero ya venimos en caída libre con la cantidad de despidos. Le agradecimos hoy al Ministro, la preocupación de él es decir que, bueno, que si bien está el proyecto, pero hoy no tienen el dinero para financiar la obra, el proyecto. Ahora, en el marco de una emergencia energética, como se plantea, estas obras son, o suplirían de alguna manera esta emergencia. ¿Hay alguna explicación del por qué del financiamiento, más allá de la falta de plata? Y por qué los capitales no son, son extranjeros y tienen que venir a través de esos contratos para que lleguen a la obra. Nosotros, desde abril del año pasado, cuando fueron despedidos la totalidad de nuestros compañeros y pudimos recuperar gracias a la fuerza de nuestra región y el acompañamiento de los trabajadores, logramos recuperar, pero diciendo que eso era un paliativo y que no era una situación que nosotros necesitábamos para que haya paliado por un momento nomás. Si no teníamos la necesidad de recuperar a aquellos trabajadores que habíamos perdido, eran 800 en ese momento, el Ministerio de Trabajo prometió inclusive unos repros para esos trabajadores, a los cuales nunca les llegó. Que son unos subsidios los repros. Claro, los subsidios que nunca les llegó y hoy estamos sin recuperar a esos compañeros y con la pérdida de los 600 que habíamos logrado recuperar. Bueno, el Consejo Deliberante de Zarate acaba de aprobar la emergencia laboral a instancias de un proyecto presentado por el sindicato. Justamente el sindicato o el área de la construcción es una de las más afectadas por las políticas de estos últimos años. Sí, el proyecto fue presentado más que nada por la CGT de Regional Zarate Campana, todos los gremios confederados dentro de la misma, venimos manifestándonos desde hace un tiempo, primero en Campana y después en Zarate. Las últimas semanas estuvimos en Zarate y tenemos previsto hacerlo en Varadero. Es toda la región, nosotros somos trabajadores que hemos elegido vivir dentro de uno de los polos industriales más importantes de la Argentina. Y nos vemos afectados a estas situaciones porque uno habla de la central nuclear donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores constructores que se encuentran aglomerados, pero también hemos sufrido la pérdida por el cierre de industrias como Atanor y ahora con el anuncio del cierre del ANSE como otras industrias químicas que si bien directamente van a perder o van a quedar muchos compañeros químicos en calidad de su ocupado, también nos afecta porque somos nosotros los que construimos o los que estamos en las obras de mantenimiento. También perdemos números importantes de trabajadores. Y me preguntaba, me lo preguntaba en primera instancia el presidente de Nucleoeléctrica y hoy me lo preguntaba su secretario Julián Gadano, ¿no? Cuando me preguntaba cómo estaba la región y la verdad que la región hoy tiene un programa desolador porque para este tiempo cuando nosotros esperábamos la recuperación de nuevos puestos de trabajo vamos a sufrir la pérdida de muchos puestos de trabajo sin haber recuperado a aquellos compañeros que se habían perdido allá en el mes de abril y que creció en la bolsa desocupado de nuestra sesión porque ya veníamos con un déficit de compañeros desocupados y hoy esto haría que se encrudezca mucho más la situación porque la verdad es que lo que yo le manifestaba a ellos que no queremos que no vean como un número, no creo que vean como un número para los trabajadores. Yo ayer hablaba y a la semana hablaba y los trataba de insensibles porque el tiempo que ellos se toman o que ellos creen que van a retomar con las obras es muchísimo para esos compañeros que son todos jefes de familia, que son todos ciudadanos de Zárate, de Lima, alrededores, que nosotros ya lo vivimos como trabajadores en los 90 cuando se paralizó la obra, en ese entonces yo era uno de esos trabajadores que quedábamos en la calle y el impacto que sufrió Zárate, de Lima y de alrededores fue catastrófico y esto no está lejos de que vuelva a pasar lo mismo, por eso les pedíamos que entendemos y queremos agotar todas las distancias ante el diálogo y que nos den una mano que realmente se pueda revertir esta situación. sabemos que si tuviesen la posibilidad de invertir en estas obras, las obras están, las obras están, están inconclusas, están paralizadas por falta de inversión. Si llegaron las inversiones se recuperaría, no solamente tendría contenido esta mano de obra que hoy está en riesgo de perder su puesto de trabajo, sino también podríamos recuperar mucha mano de obra de la que perdimos allá por el 2016. Nosotros teníamos una obra en plenitud con 6.500 trabajadores, constructores, nada más. Después todas las ramas de mano que están huecara y administración, eso se perdió. Y el impacto que ha causado social, tanto en Zárate, Lima y alrededores, la verdad que se nota, se nota en las calles, en los negocios, que se caen día a día, cierran su negocio porque no hay venta, porque trabajó el constructor a pesar de que tenía un muy buen sueldo, que habíamos llegado a conquistas reales importantísimas y lo gastaba ahí, en la región, en Zárate, Lima, había crecido todo. Era lindo ver todo eso, ver cómo un compañero podía futurizar porque sabía que tenía una obra importante por delante y es lo que todos estábamos esperando ahora. La cuarta nuclear para nosotros era un bálsamo, era lo que todo el trabajador constructor de nuestra zona está esperando, porque sabemos que es una obra de mucha duración, de mucho tiempo de duración y con una capacidad de recuperación de puestos de trabajo importante. Eso es lo que estamos lamentando, entendemos lo que planteaba su secretario, que viene lento el tema de los acuerdos con China, si bien se viajó a China y nosotros la verdad que apostábamos a que en ese viaje vinieran con cosas concretas y eso no ha pasado, todavía hay conversaciones que si bien manifestaba Julián Gadano que avanza y avanza bien, pero no en el ritmo que necesita la gente, no tiene nada que ver con la realidad que hoy atraviesan los compañeros, eso es lo que uno lamenta. Y después si tuviésemos otras obras en nuestra zona, pero la inversión privada también se paró. La inversión privada que hoy ha apostado al sistema financiero, a esa bicicleta financiera, que claro, ¿quién no lo haría? Aquel que tiene capital, ponerse en el riesgo de la discusión no solamente con las organizaciones primarias, con los trabajadores, con lo que representa invertir en una obra, teniendo la posibilidad de amasar su fortuna a través de una bicicleta financiera, que es lo que se ha dado todo este tiempo y que está perjudicando plenamente al sector trabajador, no solamente al sector de la construcción. Nosotros hemos sido uno de los gremios más afectados, sin duda a partir de la asunción de este gobierno, porque hemos perdido más de 100.000 puestos de trabajo en todo el país. La sala de la sesión no es la sesión. Hay diferentes puntos del país donde uno está en contacto a través de la sesión o a través de la relación con otros compañeros que la verdad la situación que están atravesando muchos compañeros, como los compañeros de Sala de Lima y Valadero y Heredores, no es la única. Lamentamos porque nuestra zona es una zona rica, es una zona de muchas industrias que hoy se están creciendo, que se están yendo y que a mi entender eso es falta de garantía, porque ¿quién va a invertir en un país que no da garantía para ese tipo de inversiones? Para que obras que estaban previstas que se hicieran en Sala de hoy han desaparecido. No tenemos una salida laboral inmediata para recuperar tanta mayoría de la que se ha perdido este tiempo. Y Julio Ariel, ¿cuáles son las medidas que tienen previstas desde el sindicato y la organización gremial para paliar estos despidos? En primera instancia seguir apostando a esto. El orden nacional, tanto el compañero Gerardo Martínez como la comisión directiva, también están trabajando, haciendo sugestiones para tratar de revertir esta situación. Por un lado, también lo hacemos nosotros ante el diálogo y agotando toda la distancia y apostando a que por ahí, como bien dijo Julio Cadano, hoy a la tarde me estará llamando y seguramente con los puntos que él anotó y ver a ver qué es lo que se puede hacer para que el impacto, si bien algunos compañeros, si se lograra lo que se le planteó, algunos compañeros por ahí van a quedar con un tiempo cesante de dos o tres meses, que es lo que ellos están previendo para poder arrancar con algunas horas, por lo menos minimizar el impacto, porque quizá la situación de Salte es crítica. Y de no revertirse esta situación, seguramente lo daremos a asamblea, asamblea soberana con los compañeros y se decidirá cuál va a ser los planes de lucha, o no, que con los que vayamos a avanzar a partir de acá. Pero la verdad es que no podemos dejar pasar por alto y agradecemos a ustedes la oportunidad de que se sepa, esta es la realidad, ojalá y pudieran estar algunos compañeros, trabajadores, que de esa hora que hoy están con el riesgo de perder su puesto de trabajo, como los tantos que perdieron su puesto de trabajo allá por el medio de abril. Y por ahí se habla mucho, dice, las obras empiezan y terminan. Al trabajador, al constructor, no hace falta decirle eso. Nosotros sabemos desde el primer día que toda obra tiene inicio y terminación, pero sabemos también que acá hay obras, que si hubiera intención, si hubiera inversión del Estado y si pensaron realmente en el sector trabajador, porque después se cree que esto es político, nosotros no somos políticos. Somos dirigentes gremiales, somos trabajadores en primera instancia, representamos a trabajadores que están capacitados y que sabemos que las obras están. Que si el Estado pusiera un poco de voluntad y invirtiera en estas obras, esta situación no la deberíamos atravesar. Bueno, muchísimas gracias por venir y muchísima suerte. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.